Tengo que decir que hoy justo coincide con el segundo aniversario como presidente del Partido Popular y no quería dejar de agradecer a todos mis compañeros, pero también a cada vez más millones de españoles que nos ven como la única alternativa a este gobierno, ya una alternativa ganadora, tal y como indican todas las encuestas. Y sobre todo, que pasados estos dos años ya hay más millones de españoles que tienen un alcalde o un presidente autonómico del Partido Popular. Tres millones más de españoles que tienen un alcalde popular, ocho millones más de españoles que tienen un presidente autonómico del Partido Popular y que ya están disfrutando de las políticas de bajada de impuestos, de libertad educativa, de libertad en la elección sanitaria, en definitiva, de bienestar, de crecimiento y de prosperidad. Y paso a...